En mayo del 2016, el municipio de Cuenca oficializó su deseo de compra del antiguo edificio del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Sin embargo, hasta noviembre del mismo año, el presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, expresó que la municipalidad no agilizó el proceso. Como eso no se ha dado, el día de hoy voy a continuar con reuniones, viendo la posibilidad de que ya son algunos otros también interesados en adquirir este bien. Y como se dice, primer llegado, primer servido. La Universidad de Cuenca es una de las entidades interesadas en el predio. De hecho, la negociación está en marcha. Lo único que falta establecer son las condiciones de pago. Su rector, Pablo Banegas, confirmó la noticia. Y un posible financiamiento del mismo IES para poder pagar este bien durante los siguientes 5 o 10 años, dependiendo de los términos en los cuales se dé la negociación. El director mencionó que el interés por adquirir el predio se dio porque la universidad carece de espacios para extender sus proyectos. Con la adquisición del predio, planean adecuar un centro de innovación, emprendimiento y transferencia de tecnología y otro para servicios de salud. Nosotros tenemos varios equipos de laboratorios, varios equipos de las diferentes facultades que permitirían dar servicio a la comunidad, a la sociedad. Inclusive el mismo IES nos ha planteado que nosotros podríamos brindar ciertos servicios que pudiéramos realizarlos con financiamiento del mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al respecto a la municipalidad, aún no se pronuncia.